Conmoción en Los Ángeles por un confuso episodio, una modelo falleció y su amiga está en una situación crítica. Las jóvenes salieron de fiesta por la noche y en la madrugada fueron abandonadas en hospitales diferentes de la ciudad. La familia de la víctima asegura que fueron drogadas y abandonadas y reclaman respuestas. La muerte de la modelo y aspirante a actriz, Christy Giles ha conmocionado a la ciudad de Los Ángeles y puntualmente a su familia, que se encuentra en la desesperada búsqueda de respuestas. De acuerdo con medios locales, Giles y su amiga diseñadora de origen hispano, Gilda Marcela Cabrales Arzola, fueron drogadas durante una noche de fiesta y posteriormente abandonadas en diferentes hospitales. Cabrales Arzola se encuentra en estado crítico. El episodio ocurrió en la noche del 13 de noviembre, pero Giles, de 24 años, fue hallada sin vida 12 horas después, en la acera de un hospital de la ciudad, donde fue declarada oficialmente fallecida, informó la revista People. La modelo y actriz perdió la vida por una sobredosis. Según su familia, tres hombres vestidos de negro y enmascarados con pañuelos dejaron a Giles en un automóvil sin placa. Por el momento, el Departamento de Policía de Los Ángeles se encuentra investigando el caso, pero por el momento considera que el fallecimiento de la joven modelo fue debido a una sobredosis. Dos horas después de que se descubrió a Giles, Cabrales Arzola fue supuestamente dejada en un hospital diferente. La diseñadora se encuentra en estado crítico y permanece con soporte vital sin actividad cerebral y con pocas posibilidades de recuperación. Por su parte, el esposo de Giles, Hans Sillies, quien se encontraba en San Francisco en el momento del incidente, dijo que la noticia fue muy desgarradora. La gente comparte estos vídeos increíbles que tienen con ella, y eso simplemente le devuelve la energía, y sé que nunca volveré a verla, besarla o tocarla, dijo a los medios. Dando más detalles sobre el horrorífico episodio, Sillies dijo que el informe de toxicología de Cabrales Arzola mostraba heroína en su sistema, que según él es una sustancia que ninguna de las mujeres habría consumido voluntariamente. Sillies también dijo que obtuvo todos los mensajes que Giles intercambió esa noche, revelando que ella había enviado un mensaje de texto a Cabrales Arzola diciendo salgamos de aquí alrededor de las 5 y 30 de la mañana. De acuerdo con la misma fuente, ese habría sido su último mensaje. Sillies impulsó una iniciativa en el sitio para recaudar fondos para buscar respuestas, y junto a la fundadora de la web, Carly Amos, alegan en la descripción de la recaudación de fondos que esta situación de ninguna manera es exclusiva de las dos jóvenes. Desde el sábado, todas hemos recibido varios mensajes de otras mujeres que tienen historias inquietantemente similares, excepto que ellas sobrevivieron, afirman. Los familiares y amigos de las víctimas aseguran que destinarán parte de los fondos recaudados para realizar una investigación privada.